MOLIVISIÓN Vaya nuestro saludo para todos quienes nos ven A través de internet www.modivision.cl Nuestro portal de noticias También para quienes nos siguen A través de Twitter Y por supuesto a toda la gente Que nos ve a través de la frecuencia Número 73 de la compañía de Cable CEMET para gran parte De la región del Maule Les saludamos desde el estudio número 1 Gustavo Sepúlveda Reyes Y queremos entregarle el acontecer noticioso De las últimas horas Acá en la región del Maule Para ello le invitamos a que juntos Revisemos el material que ha preparado Nuestro propio departamento de prensa A cargo de Michel Quesada Vamos entonces a los titulares Continúa la polémica por resolución De Ceremia de Salud del Maule Al habilitar un balcón como área para fumadores Fernatur realizó un seminario De calidad turística denominado Rompiendo mitos La Junta Nacional de Jardines Infantiles Da a conocer el ranking De los jardines particulares De la región del Maule Jardín Infantil Manzana Verde De Talca catalogado como el mejor jardín Privado de la región Institución bancaria de Curicó Construyó un acceso a discapacitados Por donde no caben las sillas de ruedas Usted nos puede visitar también en www.molicion.cl Donde tenemos nuestro diario electrónico Donde aparecen las noticias comunales, provinciales, regionales y también aquellas noticias nacionales Usted puede ver entonces en el link Ver noticias, las noticias diariamente que se han visto a través y se han emitido a través de la frecuencia número 73 Usted las puede ver desde su oficina, desde su computador a través de internet E incluso le digo desde su teléfono celular si por supuesto está habilitado para ello Toda esta tecnología la estamos aplicando ahora que hemos llegado a la cabecera regional de Talca Y también próximamente ya estamos al aire con nuestra señal internacional Vamos a un pequeño corte en la publicidad y luego le vamos a contar las imágenes y los detalles de ella Espérenos unos segundos ¡Cállate! ¡Cállate! El femicidio es el resultado extremo de la violencia de género que ejerce el hombre hacia la mujer Ayúdanos a prevenir Televisión por cable, más de 50 canales Más económico, canales premium, CEMED adultos, canales para toda la familia Mejor imagen, más entretención y cultura CEMED, todo en comunicaciones Casa La Única se moderniza y ofrece para usted nuevos medios de pago Pague en nuestro local con tarjetas Visa Falabella, Red Compra, ABCDIN, Ripley, ITES, tarjetas bancarias, cheque y efectivo Ah, recuerde que su tarjeta cuenta RUT también es Red Compra Casa La Única, la casa de Curicó, lo espera en Montesquina Rodríguez Sus consultas a casalaunica.gmail.com Casa La Única es marca registrada Quiero saludar a todos quienes nos ven en la comuna de Molina, de donde nacimos ya hace 13 años Quiero informarles que nuestro medio de comunicación, Molivisión, ya está próximo a cumplir 13 años Gracias a todos ustedes los televidentes que nos han posesionado durante todos estos años en la compañía de cable CEMED Vamos a pasar a nuestra primera noticia y esta tiene que ver con el plano de la salud Porque continúa la polémica por la resolución tomada por el Ceremi de Salud del Maule Al habilitar su propio balcón como área para fumadores En conferencia de prensa realizada por dirigentes sindicales de la salud y de la CUT Donde dieron a conocer su mayor rechazo, digo, a ciertas actitudes y comportamientos que habría tenido durante su periodo En la actual Ceremi de Salud del Maule Hans Lugendran Mario Contreras Santana, presidente de Afu Minzal Maule Fue quien denunció que el Ceremi se autoautorizó un balcón para fumar Esta supuesta área para fumadores está cruzando la oficina del Ceremi Por lo que el resto de los funcionarios deben atravesar una puerta, más la de la oficina de su jefe para luego salir al balcón Si bien es cierto, la resolución exenta 22.12 podría estar correcta Correcta, digo, es imposible el acceso a ella para los funcionarios porque además no tiene puerta Sino que se debe abrir una ventana A nosotros nos parece grave, bueno, han sido muchos hechos que han sucedido en esta Ceremi de Salud Y como una gota más, cierto, que regaza este vaso de arrogancia Es el que el señor Ceremi de Salud, cierto, se autoautorizó un balcón para fumar El cual, si bien la resolución está bien hecha, moralmente inaceptable Porque no tiene acceso además gente a fumar ese lugar Porque hay que pasar, para ir a ese balcón, hay que pasar por la oficina de él Y abrir un ventanal, no hay una puerta de acceso Por lo tanto, desde el punto de vista legal es imposible acceder a ella Y la ley dice que debe ser un lugar para fumadores, un lugar especial habilitado para fumadores No para un fumador, por lo tanto, obviamente que es imposible ir a fumar a ese lugar Además, desde el punto de vista moral, imagínense que nosotros somos fiscalizadores La ley nos ha dado esa potestad de hacer fiscalizar la ley de tabaco Y con qué moral, no es cierto, vamos a ir a pedirle a un locatario A un dueño de establecimiento, ya sea restaurante, etc. Oiga, ¿cumple usted la ley? Cuando nuestro propio jefe, en este caso el Ceremi de Salud, no cumple la ley Desde un comienzo, desde que comienza a hacerse cargo de esta función, digamos Los problemas han sido variados Las denuncias se han hecho constantemente Nosotros hemos hecho denuncias por prácticas antisindicales, por persecución laboral Hostigamiento, amenazas, amedrentamientos verbales a los funcionarios Y se ha hecho ante las autoridades regionales También han llegado autoridades nacionales a enterarse de esta situación Pero no han tenido la voluntad de mejorar o de solucionar el tema Y la ley tiene que ser igual para todos La ley pareja no es dura Por lo tanto, eso se debe revertir Esa situación, digamos, que está produciendo este hecho Y no corresponde Desde mi punto de vista, digamos, de acuerdo a lo que dice la ley La normatía No es mucho lo que podemos decir al respecto Porque eso está en la normatía actual vigente En los servicios públicos, la ley dice, la letra FG Que se puede habilitar un espacio Pero que reúna las condiciones para todos La nueva ley, los que no fumamos No es que estemos en contra de los fumadores Sino que hay que habilitarle, pero a todos, en forma plural Y también con respecto a esto, frente a esa medida Digamos, está en un país democrático Lo importante es que todos los funcionarios Tengan una opinión al respecto Que nos parece y que nos afecte también a los que no fuman A los que no fumamos Por lo tanto, esa situación así tal como está Esa resolución que salió se tiene que revertir Porque así lo dice la ley Estar en terreno el cumplimiento de la ley Moivisión intentó obtener las reacciones Del cuestionado Ceremi de Salud Pero su equipo asesor manifestó Que el profesional no se iría a referir a este tema Porque ya se estaba distorsionando Esas fueron las palabras de la periodista De la Ceremi de Salud Vamos a cambiar de tema Hacer Natura en conjunto con el INN Realizaron un seminario de calidad turística Denominado Rompiendo Mitos Chile cuenta con un potencial turístico único Y con paisajes tan diversos Aspectos que son reconocidos en todo el mundo Por la belleza de sus paisajes Es por esto que el Servicio Nacional de Turismo Realizó un seminario para entregar los requisitos Y poder postular a la calidad turística Concentrando su esfuerzo en los mejores estándares de calidad En la industria turística de nuestro país Para incentivar la certificación de calidad Y la posterior obtención del sello de calidad turística Existen diversos incentivos Como el cofinanciamiento de Corfo Y beneficios en materia de promoción y difusión Todo esto se dio a conocer en esta capacitación Estamos junto con el Instituto Nacional de Normalización, INN En un seminario con empresarios de toda la región Aclarando y dándoles información Con respecto al proceso de registro y certificación en Cernatur Estamos muy contentos porque tuvimos una gran convocatoria Hay empresarios de toda la región De la costa, el centro, la cordillera Del norte, del sur Y la verdad que la inquietud de toda la gente Está viendo satisfechas sus consultas Con respecto al registro sobre todo A partir del 24 de junio de este año Para los servicios de alojamiento y turismo aventura El estar registrado en Cernatur va a ser obligatorio A partir del 25 de junio A partir del 25 de junio los juzgados policía local Podrán incursionar infracciones Y la verdad que es importante que los empresarios Y toda la gente que trabaja en el sector del turismo Estén informados ¿Los primeros pasos para esta certificación en Cernatur? A ver, hay dos procesos distintos Que tienden un poco a confundirse Y que este seminario nos va a dejar súper claro Uno es el registro El registro es voluntario Excepto para los servicios de alojamiento y turismo aventura Para registrarse en Cernatur Es un autorregistro que el empresario puede hacer En la página web de Cernatur Y se necesita estar formalizado Tener patente del municipio Y presentar una cartola tributaria En el caso de la certificación Es un proceso voluntario Que permite que el empresario Unifique los criterios De qué tipo de prestación de servicios Entrega, si es cabaña, si es hotel Si es hostal, si es lodge Y cumpla con la norma de dicho establecimiento En la medida que cumple Cernatur le entrega un certificado de calidad Un sello de calidad Que lo identifica y lo distingue de otros servicios De beneficios Trae muchos beneficios Sobre todo en el tema de la promoción Los servicios que están certificados de alojamiento Tienen promoción especial en Cernatur A nivel nacional y a nivel internacional Y además los servicios que están certificados Les permite unificar sus criterios Les permite tener un estándar conocido Y un manual de procedimientos Que independientemente de la persona que esté Los tiene que cumplir ¿La página de Cernatur es importante? En la página web de Cernatur www.cernatur.cl Uno puede encontrar toda esta información Y para el proceso de certificación Es www.calidadturistica.cl Y del turismo nos vamos a trasladar A la educación y a los más pequeñitos Les cuento que la Junta Nacional de Jardines Infantiles Dio a conocer el ranking De los mejores jardines particulares En la región del Maule Por primera vez se elabora este listado Que contiene los 19 mejores jardines privados del Maule Una de las primeras decisiones relevantes A la que se ven enfrentados los padres En la elección de una sala cuna o jardín infantil Al que asistirán sus hijos Es por esto que la Junta Nacional de Jardines Infantiles Elaboró el ranking de los mejores jardines privados del país Con el fin de compartir esta información Con la opinión pública Junto con reconocer el trabajo de estos establecimientos Tenemos la información con Marcela Pavés Encargada de fiscalización de la Junji Quien da a conocer entonces El ranking de los mejores jardines particulares De la región del Maule Bien, la verdad es que los jardines infantiles de la región Y al igual que todo el país Se les aplica una pauta de fiscalización Que tiene que ver con la normativa legal vigente Tanto de administración directa Como a través de terceros Nosotros pesquisamos los jardines infantiles particulares A través de las oficinas de patentes comerciales Que cada municipalidad nos entrega Los visitamos, los fiscalizamos Y de acuerdo al puntaje obtenido De esos estándares de calidad Ellos se categorizan De acuerdo a los niveles de insuficiente Bajo, medio Y por supuesto el nivel alto Los niveles altos son los que aparecieron ayer En algunos medios de comunicación Que son los que tienen mejores estándares de calidad Y que por supuesto están empadronados En este caso en la región Ningún jardín cuenta con el 100% De logros obtenidos Sin embargo tenemos con 98%, 99% Y en el caso de la séptima región Tenemos dos jardines en Talca Que es Dallengarden Y Manzana Verde En Curicó tenemos Gabriela Mistral Y en Linares Campanita ¿Algunos de los puntos importantes que se fiscalizan? ¿Cómo que por ejemplo son las exigencias? Tiene algunos ítems a evaluar la pauta El ítem organizacional Necesariamente son aquellos documentos legales Que lo autorizan a funcionar Como la recepción definitiva de obra Las resoluciones sanitarias El informe sanitario, patente Los títulos que hacen que las personas Que allí laboran son idóneas Los contratos de trabajo, entre otras Luego tenemos procesos educativos Que tienen que ver netamente con el trabajo pedagógico Buen trato infantil Tenemos higiene y alimentación Infraestructura y seguridad Ahora, en este ranking ¿Qué pasa con los que pertenecen a la institución? ¿Hay un ranking distinto a este? Exactamente el mismo Nosotros aplicamos la pauta A todos los jardines infantiles Y la verdad es que nuestros jardines También están siendo fiscalizados Y también son categorizados Y en la medida que quieren Con rangos de insuficiente O de medio Van a ser más fiscalizados Con una mayor frecuencia en el fondo A eso se refiere Pero también nuestros jardines Están en el nivel alto Y en el nivel medio ¿Cuáles son los jardines que están muy bajos en el puntaje? ¿Qué pasa con ellos? ¿Tiene algún tipo de amonestación? ¿Cómo se trabaja ese tema Para que puedan mejorar finalmente Las condiciones para los niños? Bueno, ellos van a tener primero Una mayor cantidad Una mayor frecuencia de visita De parte de la unidad de fiscalización Y se van a hacer derivaciones A las entidades que corresponden Si no cuenta, por ejemplo Con la patente respectiva Se oficiará Cierto al municipio De la falta que tiene Ellos tienen el poder para sancionar Y en el caso Si algún jardín empadronado No cuenta con esta normativa Se le quita, por supuesto, el empadronamiento ¿Ustedes están conformes con los resultados Que se han obtenido en este banque? Por supuesto Estamos muy contentos De que nuestros jardines Primero que los jardines particulares Empadronados Tengan una alta En el fondo Cuenten con niveles altos De normativa Y eso les da una gran tranquilidad A las familias Y eso es lo que nosotros queremos Que las familias confíen En los jardines Y ellos también Le brinden seguridad A los niños y a las niñas Bueno, y quisimos también saber Cómo tomaron la noticia El jardín infantil Manzana Verde De Talca Que tiene 600 metros cuadrados Construidos Niveles de sala cuna Medio menor Medio mayor Y pequinde Además tienen un inglés Intensivo Computación Biblioteca Espacio de cuentacuentos Animales Y huertas frutícolas Está abierto todo el año Y tiene talleres además De verano Con convenios Con empresas Este jardín infantil Manzana Verde De Talca Está ubicado En el camino Las rastras Kilómetro 2,5 Vamos entonces A la siguiente noticia Ahí podemos ver Los espacios Que tienen los niños Este fue El jardín infantil Con el ranking Apareciendo como primer lugar En segundo lugar Dallen Garden Con un 98,9% Tercer lugar El jardín infantil Gabriela Mistral De Curicó Con un 98,8% Cuarto lugar El jardín infantil Particular Campanita de Linare Con un 98,2% Le sigue El jardín infantil Osito De San Javier Con un 98% En sexto lugar Está el jardín infantil Santa Claus 2 De Curicó Con un 97% En octavo lugar Tricahue De Talca Le sigue En el décimo lugar Los Ruiles Con un 95,8% Y mis primeros pasos De Molina En el lugar Número 13 Con un 94,2% Están liderando Bueno, para nosotros Fue una sorpresa maravillosa La verdad Que ponemos Todo nuestro Nuestro trabajo Nuestro esfuerzo Nuestro corazón Nuestro amor Nuestra vocación Todo lo que uno se puede imaginar En este proyecto Que ya vamos a cumplir Tres años Y en tres años Realmente hemos logrado Cosas geniales En muy poco tiempo Y aquí tenemos Digamos Los frutos De todo De todo este trabajo Que no ha costado mucho Pero que estamos felices Y cada persona Que está aquí Cada familia Que pertenece aquí Para nosotros Es muy importante Es vital Para que esto funcione Y salga adelante Importante cumplir Con estos requisitos Estas fiscalizaciones Que han estado haciendo La Jusqui ¿Verdad? Bueno, yo creo Claro Yo creo que aquí En nuestro país Los jardines infantiles Durante años Nunca han sido No valorados Sino que no han sido Cuidados por nadie Quizás No hay una institución Que los defienda Que los apoye Que los supervise Yo creo que la Jusqui Está logrando eso A través del tiempo Falta mucho todavía Hemos tenido grandes sorpresas En las noticias De muchas cosas que suceden Y gracias a la Jusqui Yo creo que eso Se ha tratado Un poco de parar De fiscalizar Hay más información Entonces hoy día Las familias saben Que estar con la Jusqui Es muy importante Para nosotros Es un respaldo genial No solo que nos venga A supervisar Porque nos Bienvenida Para nosotros Siempre ellos Sino que además Nos apoyan En todas las consultas Que nosotros queramos hacer En abogados Que necesitemos O sea, la Jusqui Realmente es Una institución Transversal Y que apoya A todo nivel Y está constantemente Con charlas de prevención Con todo tipo De información Que queramos Cualquier persona Cualquier institución Es abierta Para todos Así que para nosotros Ha sido muy importante ¿Cómo está el ánimo Después de esta buena noticia Mira, estamos Súper preocupados Porque ahora nos viene Un desafío enorme O sea, cómo No bajar De lo que hemos llegado Entonces Estamos todas felices Vamos todas a celebrar Porque ya Organizamos una comida Entre todo Pero De verdad Que Espanta la responsabilidad Que uno tiene En este minuto Que Y no queremos bajarla O sea, cómo Mantenerlo Eso es lo que ahora Se va a ver en el tiempo Que yo creo que es muy importante Recordemos que este ranking Es solamente De los jardines particulares Pero Como bien mencionaba La nota anterior Ya se va a dar a conocer También El ranking De los jardines Perteneciente directamente A la administración De la Junji Y de los BTF Vamos a cambiar de tema Y nos vamos a trasladar Hasta Curicó Porque Una institución Bancaria De Curicó Construyó Un acceso Para discapacitados Por donde No caben Las sillas de ruedas Un vecino Discapacitado Proveniente De la comuna De Gualañé Hizo notar Su molestia Cuando quiso ingresar Al cajero automático De Banco Santander Ubicado en la calle Estado Frente a la plaza De armas De Curicó La silla de ruedas No pudo ingresar Por el estrecho espacio De la rampa Habilitada De acuerdo A la ley De acceso Para discapacitados Tras intentar En varias ocasiones Poder ingresar Al recinto Lo más curioso Es que Un guardia De seguridad Le sugirió Que simplemente Fuera A otro Cajero No alcanza Si quiera Dar la vuelta ¿Qué le parece Que vino Cepilla de ruedas Y no pudo meterse Al banco En el cartel automático Bueno por las puertas Que son muy angostas Uno no tiene En todas partes No están los accesos Acomodados Como para Uno Transitar Bien Porque aquí mismo Hay parte En la esquina Que son muy hartos La La parte de la brea Al acceso Tienen que andar Levantando Levantándome Para Para poder Subir Porque por la calle Uno no puede andar Así que eso ¿Complicado para usted? No es complicado Porque Uno Por ejemplo Yo si De repente Vengo acá A Curicó Vengo con mi señora Ella Tiene que andar sola Tratando de De tratar De ayudarme ¿Y queda conforme Con la respuesta Que le da El señor Guardia En el sentido De que En la otra sucursal Si existe Un acceso Más expedito Para los discapacitados Bueno Si Es la única manera Que Si está buena Podría entrar Pero acá Por la puerta Que es muy angosta Tuve ese problema Pareciera que estaba Pura pantalla Nomás Acumplico La ley Un poco así Parece Porque No había De qué manera Entrar Bien Ahí estamos Entonces Con esta Noticia Agradecemos Digo El trabajo De Luis Cabello Y Marcos Díaz Desde Curicó Que también Nos están Informando Del Acontecer Noticioso Nosotros Hemos concluido Aquí Nuestro Informativo Recordarle Que las noticias De Molivisión Están ya En el portal De www.molivision.cl Y a través De la frecuencia 73 Usted la puede ver A las 14 horas Y a las 21 30 horas Nos despedimos Desde el estudio Número 1 Gustavo Sepulveda Reyes Muy agradecido Como siempre Porque usted Nos ve Y nos prefiere Muchas gracias Por ello MOLIVISIÓN Canal 73 Y CEME Todo en Comunicaciones Presentó Solo Noticias Un resumen Con los hechos Más importantes Del Acontecer Provincial Y Regional Solo Noticias Por Molivisión Por Molivisión Todo en Comunicaciones Todos los hechos Todas las niñales 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 Gracias por ver el video.